Estos son algunos de los enemigos de los colombianos, cabecillas de los grupos criminales al margen de la ley que amenazan nuestra democracia y nuestra libertad. Símbolos del mar, cabecillas del ELN y disidencias de las FARC. Identifíquelos y denuncie. Con su ayuda lograremos liberar a Colombia de los símbolos del mar. Absoluta reserva. Ministerio de Defensa Nacional